Se dio una rueda de prensa donde el representante de la Policía Nacional en lo relacionado a Vía Indidad se pronunció sobre los innúmeros de accidentes que se dan en estas vías de las ciudades a nivel nacional. Fundamentalmente venimos acá a hacer una actividad de carácter preventivo sobre algunas actividades que realiza la inspectoría en torno a lo que es el análisis de la conducta policial. Y no es menos cierto que el siniestro de tránsito llamado también accidente de tránsito nos están cobrando miembros policiales que están lesionados, muchos de ellos también han fallecido. En tal virtud del día de hoy vamos a hacer una actividad a las 18 horas en este salón de la Universidad Estatal en donde vamos a realizar el Roadshow. Esta actividad está encaminada realmente a sensibilizar a todos los involucrados de los siniestros de tránsito desde el punto de vista más allá de una simple cifra, por ejemplo, sino que ya es la parte vivencial de lo que pasa en un accidente y eso es lo que nosotros no sabemos. Tal vez únicamente sabemos la noticia del accidente, pero lo que realmente queda detrás es ese familiar que queda con ese problema, con esa ausencia del accidentado. Va a existir esta versión de las personas que actúan, los actores principales de un accidente, estar ahí un rescatista vehicular, estar ahí un paramédico, un médico. Y estaremos nosotros aquí teniendo el testimonio de uno de los familiares que era madre de una de las víctimas que lamentablemente, como sabe decirnos en esta actividad, nunca podrá contar ahora con ese espacio que ha dejado su hijo. Que espera que a través de estos trabajos que ellos están realizando se llegue a la sensibilización de los ciudadanos y que sepan que conducir con mayor seguridad evitaría ocasionar accidentes de tránsito. Entonces, la idea de esta actividad de sensibilización viene a estar dirigida exactamente a conectarnos de que esto del accidente o del siniestro del tránsito realmente es grave y que tenemos que hacer por nuestra vida. La Policía Nacional, como les acabo de informar, en su plan institucional Tú Debes, Tú Puedes, es una de las actividades que estamos realizando, es un plan de acción frente a un problema, que son los siniestros de tránsito, como les hablaba. Con ese antecedente, nosotros damos la apertura y la bienvenida a todos los medios de comunicación para el día de hoy en la Universidad Estatal para que nos acompañen y sobre todo para que ustedes vean de qué se trata. Si vamos a poder tener una cobertura va a ser muy poca porque esto es una franquicia que viene desde España. Es una asociación de policías de Europa que en sus momentos libres ellos dan su tiempo para la prevención. Y eso es lo que nosotros como policías nacionales también estamos articulando estas actividades para nuestra gente y también para la comunidad. El día de hoy el apoyo fundamental de mi comandante de aquí, de Milagro, hace posible también la posibilidad de que venga y se acerque la comunidad también para que vea esto. En la Universidad Estatal realizarían las dramatizaciones para que quienes se vean inmersos en estos temas sepan cómo actuar. Bueno, esta actividad, este plan de acción, generalmente nosotros estamos trabajando en todo el país y generalmente me voy a referir cuando hablo que hemos identificado las zonas, problemas que tenemos aquí. Tengo unos datos, que sí es importante que ustedes conozcan, que entre los años 2013-2014 nosotros hemos tenido 22, en 2013 22 personas, miembros policiales fallecidos y de lo que va durante el 2013-2022, pero de lo que va hasta octubre 31, nosotros tenemos 20 fallecidos. Esto nos alarmó porque cuando sumamos todas las personas que fallecieron y estuvieron lesionadas, en este caso ciudadanos que estuvieron tal vez viajando en un vehículo que también conducía o viajaba el señor policía, o tal vez iba en un bus, nosotros tenemos realmente una cantidad importante que es 1.485 accidentes de tránsito. Así se cumplió este día donde la Policía Nacional también viene preparándose y preocupada está en referente a los innúmeros accidentes que se dan en las vías, tal vez por la imprudencia de unos cuantos que se creen dueños de las carreteras del país, dando como resultado la muerte en muchas de las ocasiones, enlutando a las diversas familias de nuestro querido país. Un informe para Telemilagro.